Amigos de Radar Grupero, estamos muy contentos, muy entusiasmados, porque el día de hoy, por supuesto, estamos saludando a unos amigos que tienen un nombre ya de por sí imponente, siempre arman el relajo en los bailes. Estoy muy bien acompañada por los chicos de Los Uitres. Eso, me encanta cómo lo dicen con estilacho, ¿no? Sí, ya tenemos 18 años ensayándolo, y a veces no nos sale. Eso, muy bien. Vamos a comenzar por presentarnos, inicio de este lado. Claro que sí, por acá Jesús Eulogio Sosa, bajo sexto de Los Uitres. Eduardo Sánchez, acordeón y primera voz. Juan Carlos Ochoa, bajo eléctrico. Luis Gerardo Sánchez, batería y segunda voz. Chicos, qué gusto, ya son casi 20 años de estar en los escenarios, estar conviviendo con la gente de México, de Estados Unidos. Vienen con este nuevo sencillo, muy cachondón, muy provocativo. ¿Realmente así es la esencia y la personalidad de estos muchachos? Así es, es el sencillo característico de siempre. Siempre tratamos de hacer cosas que se sienta la gente parte de eso, que vaya, que van en el carro y se sientan parte de la canción, del corrido, en los eventos. Igual que Pisté, que saque también ese desamor que trae por alguna mujer o algún hombre también, las mujeres. Este, estamos con todo, con estos temas y pues con lo que viene también. Se han caracterizado a lo largo de estos ya 18 años por ser una agrupación que si bien tiene los corridos, tiene canciones alteradas, en fin, pasan por un sinfín de procesos. Creo que eso es lo que lo ha colocado en el gusto no solamente de México, sino también de Estados Unidos, ¿no? Así es, fíjate que ahora sí como dice nuestro sello por ahí, cero miedo, ¿no? Y no porque nos la tiremos de valiente, ¿no? Simplemente que nunca hemos tenido miedo a los cambios, a innovar, a fusionar. Hemos hecho un montón de música muy diferente, hemos hecho reggae, hemos grabado con tuba, con Tololoche, haciendo duetos. Hicimos el tema para un equipo de béisbol allá de Culiacán. Así que tenemos un montón de música para todas las edades, a ver si para todos los gustos, desde corridos, canciones, cumbias. Y pues es la idea que cuando la gente vaya a un evento de buitres se venga bien contenta o cuando te metas por ahí al internet y mires la variedad de videos, que tengas para dónde escoger. Exacto. Hablando de variedad de videos, qué tremenda variedad se echaron en este video. Nada perdidos, material selecto. Es brasileña la modelo, ¿verdad? Sí, pero perdidas, teníamos la mirada nosotras ahí cuando estábamos haciendo el video. ¿No les dio el mochorno de ver tanta carne ahí juntas? No, sudábamos un poquito, pero las ganas de tocar. ¿De tocar la canción o de tocar qué? La canción, claro, claro, ¿qué pasó? Eso. Oigan, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo empiezan los buitres, obviamente su equipo, a idear la historia del video? En este caso, la elección de la modelo, la verdad es que es guapísima, obviamente es algo que va a llamar sin lugar a dudas la atención, pero ¿cómo es que se empezó a crear el concepto de este video? Pues mira, le pedimos al productor que mande una idea y ya nos basamos de ahí nosotros y empezamos a acomodar las cosas a nuestras ideas y hacemos una fusión de la idea con la de nosotros. Y ahí se va acomodando todo y pues ya ves, ¿te has visto el video? Sí, pues ya lo vi, o sea, era imposible no verlo, tenía que informarme y yo dije, estos buitres andan con todo, ellos no se van a medias tintas. ¿Y dónde lo grabaron? ¿En Guadalajara o en dónde? Ahí en Guadalajara, en unos departamentos muy bonitos, por cierto. ¿Más bonitos que la modelo? No, está más bonita la modelo. Exacto. ¿Qué tal la modelo? O sea, a veces por ser guapas de pronto dices, ay, se da mucho su paquete, pero en este caso la modelo, ¿qué tal? Mira, yo cuando esas escenas, pues yo me salí, yo cuidando todo, yo no miré nada, no supe nada. Cuidando tu papel, ¿no? No, no se crea, no, la verdad que se portó muy bien, porque te confieso que la verdad hay personas que de verdad no se puede trabajar mucho con ellos, que no se prestan muchas veces a participar bien y todo, pero se portó muy bien, muy, o sea, le decíamos que hiciera algo o algo y lo hacía, cosas buenas, no, cosas malas. No, sí, la verdad se portó muy bien, muy buena persona, en serio. Muchachos, Estados Unidos ahorita está en el ojo del huracán, por supuesto, ustedes han tenido un paso por Estados Unidos muy importante, escuchaba y por supuesto me informaba acerca de su paso por Estados Unidos, los primeros eventos fueron difíciles, como todas las agrupaciones, ¿no? Llegar allá al público. Sí, la verdad sí, llegamos a empezar, llegamos económicamente en ceros, llegamos sin música todavía por allá, empezamos a lanzar el Llama Me Escribe en aquel tiempo, empezamos a tocar puertas, radios, hacer eventos gratis, rolar, como decimos nosotros, rolar nuestra música entre la raza y en los carros, regalamos discos, hicimos una labor, yo creo que junto con la compañía que estábamos y poco a poco la gente se fue identificando con esos temas, cuando salió No tengas miedo, dijo la gente, ah, canijo, estos traen algo que nosotros queremos escuchar, algo que no cualquiera lo menciona, pues que no sé, por miedo o por seguir con la música de antes o algo, ¿no? que se respeta también, pero sí, sí lo atendemos mucho, de hecho todavía está difícil en Estados Unidos por estas situaciones, nos han cancelado eventos, hace dos semanas tuvimos dos eventos cancelados en la Florida por las redadas, ya estando ahí nosotros en el evento no llegó ninguna persona, nos mandaban mensajes, ¿sabe qué? No voy a poder ir porque tengo miedo, no podemos salir, entonces todo eso afecta, afecta, pero tiene que estar ahí uno allá, nosotros todo el tiempo hemos estado en regla en Estados Unidos. ¿Cómo le hacen a ustedes como grupo? Lo hablamos como ciudadanos, como los compatriotas que están allá, pero ustedes como músicos evidentemente también salen afectados. Sí, por supuesto, porque uno va prácticamente a trabajar, pues, y que llegues con la sorpresa de que no vas a trabajar porque no ve la gente y te regresas, pues, triste porque no fuiste a lo que vas y te regresas sin ningún peso. Con un mal sabor de boca. Sí, con un mal sabor de boca. El hecho de decir que ustedes se dedican y que gran parte de su trayectoria han sido los corridos, de pronto es mal visto, lo etiquetamos y creemos que corridos es algo malo, pero cuentan muchas historias, muchas leyendas y ustedes han sido parte de esas agrupaciones que se han mantenido durante estos 12 años, bueno, más de 18 años, ¿no? Así es, fíjate que nosotros como artista allá de Sinaloa es casi, casi hasta una responsabilidad de nosotros cantar corridos, pero un corrido es precisamente eso, es narrar una historia, como dices tú, un suceso, no necesariamente tiene que ir ni de la mano con la violencia, ni de la mano con la droga, ni de la mano con un hecho ilícito, simplemente es una manera de contar historia. Nosotros siempre hemos tratado que nuestros corridos sean con todo el respeto posible de no ofender a nadie, de que no sean específicamente para alguien, como decía mi compañero hace rato, es un corrido donde la gente vaya en su carro y de repente pongas un corrido y diga, ah, yo así soy, me gusta mucho pistear en el fin de semana y al final de cuentas es de lo que se trata, de alegrar a la gente, ahora que inventaba lo de Estados Unidos, es muy triste el que no podamos ir para allá porque a veces la gente te espera, a veces hasta un año, que no puede ir uno, no puedes abarcar, hay partes donde solamente vas una vez al año y que esa gente no te puede ir a ver, no puede ir a cantar su corrido favorito porque al gobierno se le antojó que no. Entonces sí es muy triste la situación y pues mientras Dios nos lo permita, mientras la gente nos siga aceptando, vamos a seguir cantando canciones y vamos a seguir cantando corridos. Así es, cuéntame un poquito de este sencillo, ya lo escuchábamos, Locas Fantasías, ya está el video, pero el disco está en proceso, ¿cierto? Así es, ya está a punto de salir el disco, en un mes más creo que ya está listo, pues Locas Fantasías, como su palabra lo dice, es imaginarse a cualquier persona, tanto hombre como mujer, se imagina… Darle rienda suelta. Imaginas a una persona que te gusta y diga, ay, quiero hacer esto con ella o algo así, pues abrazarlo nomás, solamente hay que ser tan cochino. Es algo así pues y de eso trata el video, pues de que se imagina a mi compañera ahí que lo que hace con ella, que sale de la mano y así, es algo más que nada imaginativo pues. ¿Ya tienen pensado que otro sencillo van a lanzar próximamente? Tenemos varios, varios, la verdad, tenemos buenas canciones por ahí, tenemos un tema que se llama Onza Desativa, pero ese va más al underground, para allá por las redes sociales y todo ese rollo, y tenemos varios temas que pintan para ser sencillos de este disco, pero vamos a lanzar el disco yo creo que para finales de año, vamos a cerrar con disco, con nuevo sencillo y con este corridón. Ya en la recta final de esta plática, ¿qué tanto ha mermado para ustedes como grupo que en México se ha muy satanizado los corridos y que no tengan esa apertura ustedes en la radio? Pues sí, de cierta manera sí, sí te afecta que el corrido no esté en radios, pero bueno, lo que hemos dicho siempre, en tu casa, en tu carro, nadie te los puede, no los puede parar, ahí está la prueba, hemos visitado lugares que menos imaginamos que nuestra música llega sin radio, entonces la verdad que a lo mejor sí ha afectado, pero a lo mejor no lo hemos sentido tanto. Exactamente, chicos, redes sociales, ¿dónde los encontramos? Así es, por ahí en Facebook, Los Buitres de Culiacán, en Twitter, arroba Los Buitres, Buitres Office, en Instagram, arroba Los Buitres Oficial. Eso, pues yo estuve muy bien acompañada, ya lo vieron, 18 años de trayectoria los respaldan, ellos siguen pisando bien fuerte y aquí estuvieron los muchachos de... Los Buitres. Hasta la próxima.